¡Suscríbete al canal! ¡Cary, le doy la cara! ¡No puedo más, Cary! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos de puta! ¡Que me llamáis mala, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, te tiran la de resto, muerta! ¡Ya no puedo más, tío! ¡Ya no puedo más, tío! ¡Ya no puedo más, tío! ¡Ya no se puede más!